Hola amigos de Pegaso TV, soy Mariana Zacarias y los saludo desde el tercer día de actividades de este abierto mexicano de tenis Mifel presentado por Cinemex, donde hoy estoy muy alegre porque en este Kids Day los niños van a tener un sinfín de actividades y por supuesto la maravilla de poder convivir con varios de los tenistas que están jugando este torneo, así que los invito a que me acompañen para ver todo lo que va a suceder en este divertido día. Joffrey, un día increíble que hoy todos nos vamos a sentir niños. Sí, increíble, esta es una de las actividades preferidas que tenemos durante la semana, tener cerca de 200 niños que vienen de este destino y pues la verdad estamos muy contentos de poderlo tener y por primera vez aquí en esta escuela tan bonita, que mejor que macharlo con los niños que traemos. Una parte importante evidentemente es que los papás traigan a sus hijos a este Kids Day, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal te ha parecido este evento? Pues como siempre, del mar con eventos padrísimos, divertidísimos para los niños y además de la convivencia con los papás, ellos vienen a crecer de manera deportiva, a crecer de manera personal porque son eventos que los unen y que los hacen desarrollarse, ¿no? Muy padre, está muy divertido, muchísimos niños y los papás como niños aquí. Padre, muy interesante, para mí es algo nuevo y es padrísimo tenerlo aquí en Los Cabos, aquí en Los Cabos nos hace falta eventos de este tipo y aprender más, es cultura deportiva para finalmente. Para nosotros es el primer evento en Cabos, algo así, entonces están contentos de estar aquí a ver algo nuevo. Padre, muy interesante, nos vemos en Los Cabos, algo así, es un malo. y tuve la oportunidad de jugar con el jugador y estoy muy contento, lo disfruté mucho. Es muy bueno ver a muchos niños aquí, es genial para el juego de tenis y estoy muy feliz de estar aquí esta mañana. Yo no sé quién se está divirtiendo más, ¿los niños o ustedes? Pero está padrísimo. Yo creo que nosotros. Qué bueno que viene a Los Cabos un evento como este, que trae a los niños revolucionados, a los adultos también. Amigos, como pudieron ver, este Kids Day fue todo un éxito. Los tenistas, los niños, los papás y todos nos divertimos muchísimo. Qué bueno que se estén haciendo estas actividades para que desde los más chiquitos hasta los más grandes disfruten este abierto mexicano de tenis Mifel presentado por Cinemex. Soy Mariana Zacarías y nos seguimos viendo. ¡Gracias por ver!